Vuela, vuela pájaro negro, ¿a dónde vas volando así? Voy a ayudar al profeta Elías, me manda Dios, me manda Dios. Vuela, vuela pájaro negro, ¿qué llevas tú contigo? Llevo comida para Elías, me manda Dios, me manda Dios. Vuela, vuela pájaro negro, ¿por qué te manda Dios? Porque el alma alías, ya a ti también, ya a ti también.